Música Muy buenas amigos y amiguitas de Youtube Wow 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 Bueno como dije se iba a compensar en Far Cry 3 Ya que no subí el Warthrow Y bueno, estamos en la primera misión gratuita del juego Vale, se llama Tenéis aquí, no, no se llama Jason No, Jason soy yo, unidad de pruebas Vale, es esto de aquí Que, ¿Cómo se consigue esto? Bueno, en Ubisoft Lo que hacen es, cada ciertos trofeos Yo que sé, de los 40 o 50 que hay Por ejemplo, 6 o 7 te dan puntos ¿Vale? Cada uno te da X puntos Cuando mayor dificultad sea Más puntos te dan Vale, vais a la página de Uplay, os registráis Y pondré la tienda, con tu cuenta tienes yo que sé, 40 puntos Entonces vais a recompensas de Far Cry Y ponéis la unidad de pruebas DLC ¿Qué es esto? Ni pute de la de que hay que hacer, así que vamos allá Y espero que os guste, vale Tenemos por ahí que actuar Y entramos en lo que es el DLC Bueno, puede ser una mierda Puede ser una puta pasada No, lo sé, es gratis Así que, nos podemos esperar cualquier cosa Entonces Vale, explora el laboratorio Y también ya me dice que explore el laboratorio Que no, 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 no me dice que ni que Pues la toma por culo Voy con el arco Espera Está hecho daño Esto, esto es para mí Esto es para mí ¿Qué es money? Vale, a ver Un laboratorio Más dinero Voy a coger dinero Mira, aquí hay más dinero Todo lo que hay es dinero O sea, prácticamente No sé qué Que ha pasado aquí Eh, no sé qué hay que hacer Si tirarme para el suelo O para allí Ya, ya, ya lo he visto Ya lo he visto Vale Ya lo he visto Vale, será por aquí Pues nos tiramos por abajo Y bueno, prácticamente No Carne de Vale, nada Es todo vacío Muy bien Vale, pues vamos por allá Con delicadeza Porque la verdad es que No, no sé lo que Joder, me ha hecho cuanto dinero Yo me voy a forrar aquí 13 dólares Ya tengo 600 Tengo que haberme hecho La cartera más grande No, si... Si vaya con el laboratorio Joder, macho Te lo voy a tener que coger dinero Tópame, tópame, tópame Tópame Más todavía Pero qué, qué, qué pasa Aquí hay la persona que... No, aquí no hay nada Nos tiramos Vale Ni un puto animal Es que tantas jaulas Y no hay nada Me sospe... Esto es sospechoso Esto es muy sospechoso Más dinero Parece que el que... Joder Virgen santísima 800 ya pavos Vamos a hacerlo así mejor Explora el laboratorio Directamente que... Me está dando la sensación Que esto es un zuruño Como una catedral Mmm... Ay, cuando no sé ¿Por dónde? Aquí vamos Más dinero Esto es el huevo ya De coger dinero Vale, a ver Pues aquí no hay nada Hay más dinero Pero esto es el huevo ya Botiquín Dinero Ya no voy a coger más Estoy casi al límite Son... Ya mil dólares Al límite ya No puedo coger más dinero Anda, pues sí Un animal Ey 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 Espera, te libero No puedo liberarte Lo siento Te vas a quedar atascado Pues nada Te mato Lo siento Devuélveme mi flecha ¡Devuélveme mi flecha! No se puede subir Bueno Oh, no Perro bueno Perro bueno No te me caigas No te me caigas La virgen del Tano La virgen del... Toma, toma Fuera de aquí Oh, 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 oh Dios Dios Joder ¿Cuántas puñas las necesitas Para que la palme? Hostia, qué pena, tío Me da Pero es que hay que hacerlo ¿Ves? Oh Pobre perro Eh, no El cuchillo lo quiero Que es mío Pobrecito Y qué pena No, no No era mi intención No, no puedo ni Ni desollarlo O sea, hay que imaginar Bichos azules Creo una cartera más grande Ya lo sé Que tengo que crear Una cartera más grande A ver si es que Vamos a poner una pistola Que no me quiero Malgastar las... Quiero malgastar balas Ay... Está muy bien El detalle del perro Me ha gustado bastante Hola, qué tal ¿Qué hace? Hola, qué hace Toma Va por saco Vale Es que esto está más desierto Que la... Aquí hay algo ¡Ah, mi madre! Fuera 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 ¿Dónde están? ¿Qué cojones? Han desaparecido Bueno Acaba de desaparecer Los cadáveres de los perros Lo habéis visto, eh Que hay no hay nada No se puede entrar por aquí Por aquí tampoco Más dinero Que no quiero Oh, mierda Madre, cuántos perros Lo siento por ellos Pero es que tengo que hacerlo ¿Eh, chicos? No me gusta a mí El hecho de matar animales Lo voy a decir Yo tengo un perro en mi casa Que ya tiene una edad Y no me gusta hacer estas cosas Pero bueno Estamos en una jungla Y hay que sobrevivir Lo vuelvo a repetir No me gusta matar animales No soy maltratador Ni nada de eso ¿Vale? Lo digo por si alguien Ve el vídeo Y piensa Que... ¿Vale? Hostia, que aquí hay otro macho ¡Me has mordido! Ahora por tu culpa Tengo la rabia Se despellejó ¡Vivo! ¡Ugh! Todas las pieles de perra ahí Más dinero Más dinero Y más dinero Eh... Veamos ¿Qué coño? Una serpiente ¡Ay la madre! Que me pare que me ha picado No se puede desollar una serpiente ¡Lástima! Yo quería desollar una serpiente ¿Que hay más? Ah, y que les den por culo Los serpientes Ya está Ah, no Ya acabé, acabé Ya Hostia Bueno, básicamente No hay nada que hacer en esto O sea, es un DLC caca Por decirlo así O sea, está bien por el hecho De que caigan los perros Y nos ataquen Pero... ¡Joder! Me cago en la serpiente Y su puta madre Pero vaya a estar Solamente es eso Punto de control Acá hay un tío muerto ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Cuántos perros! ¡Muerid! ¡Morido! ¡Muere! ¡Muere! Esto lo... ¡Ay, la madre que nos parió! ¡Cuánto perro, macho! Eso sí que... Hostia Vamos a despellejarlo todo Que es... Como que la piel de perro Me servirá para algo Ya lo miraré después O cuando pueda Lo miraré Sigue salir del laboratorio O sea, básicamente Ahora me dice Que salga O sea ¿Y qué? Pues si no he explorado nada O sea No he conseguido Ninguna prueba Ni nada Pero que... Madre mía Bueno No hay mucho que esperar Es un DLC gratis O sea Básicamente Lo que he conseguido Es un montón de dinero ¡Hostias! ¡Hostias el oso! ¡Hostias el oso! Vale Vale Retiro lo dicho Vene Esto es todo veneno ¿Por dónde salgo? Pues voy a salir del laboratorio Vale Coño mi madre Coño mi madre Vale, vale No, no Dios, cuánto veneno Pero ¿Quién hace estas cosas? Vámonos de aquí ¡Vámonos de aquí! ¡Mira que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡No, que me caigo! La Virgen del Tano Veneno por todas partes Estoy envenenado Bueno Pues ya Parece que ya he salido del laboratorio Consigo salir vivo Lógicamente Eh, bueno No sé si habrá que vaya el DLC Supongo que sí Sí Completado Unidad de pruebas Bueno, nada chicos Esto ha sido el DLC Eh, 2000 de experiencia No ha estado nada mal Eh, nada Espero que os haya gustado Likes favoritos Puede ser un DLC gratuito Un saludo Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!